Oh, como yo te amo, convércete, convércete, como yo te amo, como yo te amo, convércete, convércete. Oh, como yo te amo, convércete, como yo te amo, convércete, convércete, como yo te amo. Como yo te amo Recuérdalo, recuérdalo Nadie te amará Como yo te amo Como yo te amo Conmigo a mi Nadie te amará Nadie te amará ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!